Ahí subo hace rapidito Oiga no mire Te mire esa delante Amiga y te estás cambiando frente al taxista Si, si él está viendo al frente caso no está mirando No te da vergüenza No, no estoy tranquila, usted siga nomás que yo Yo estoy maleno, yo estoy tranquila No te da vergüenza Porque vergüenza, vergüenza es hacer otra cosa Yo estoy cambiándome pero no se ve nada Y que se está poniendo, una top Una top es para la ropa de modelar Ah, se va a modelar con esa ropita chiquita Si, yo porque puedo Ah, ya, ya, ya Usted mire adelante, no mire para el norte No, si tranquila, yo estoy acostumbrado Cuando voy a las discotecas Las chicas hacen lo mismo Salen de su casa con una ropa Y se va también a cambiar el pantalón Si, todo una vez Ah, ya, pero tiene que tener mucho cuidado Que el taxista no le vea nada No, no, lo repito señorita Yo cuando llevo a las niñas a la discoteca Ya salen con una ropa Y antes de llegar a la discoteca Se ponen otra Eso ya estoy acostumbrado Yo ya tengo 20 años en el taxi Ah, ya, y si ponen mejor un trapito ahí Para que no te vean Eso no es novedad para mí ¿Segura? Se da calor y hace 10 calor Bueno, si es verdad, hace un poquito de calor ¿Pero está prendido el aire? ¿Pero está prendido el aire? No, 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 no No, no, no Eres muy calorienta A ver Ahora va por lo más difícil Y aquí aprovecho que es oscurito A ver Entonces vamos a ver Cómo te vas A cambiar Y ponerte ese short Amiga Daviana Cierra los ojos Pero que el taxista Cuidado No vamos a chocar No, no, no Le repito señorita Yo ya estoy acostumbrado A ver estas cosas Porque cuando yo voy a la discoteca Ya porque usted sigue Es que está bien rápido Ya, sí, ya le dije Debe ser el olvido Son los nervios Un poco en él Pero no creo que es por su presenso Ni por... Por el túnel El túnel Sí, el túnel Ya viene la luz El túnel Rapidito Cámbe Dice que ya estamos Ya salió Estamos en plena luz Miren, ya son los efectos short Y este es mi mam A ver Ahí subese rapidito Que no se le da nada Si usted mire es adelante Oiga, no mire Ah, no señorita Estoy mirando el retrovisor Yo lo estoy viendo No, no Es que tengo que ver Que está roviendo a la derecha No te siga nomás Te siga Ya he terminado Y nadie me vio Guau Se ha cambiado de ropa En el auto Jejeje 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 Jejeje